¿Qué es la aparición de glucosa en la urina? En las que se muestran que la glucosa cuando se filtra por el glomérulo se reabsorbe en un 99% en el túbulo proximal a través de estos receptores de SGLT2 acoplada con sodio. Cuando el paciente presenta diabetes tiene un mayor número de receptores y presenta una mayor reabsorción de glucosa. ¿Qué ocurre? Que en la célula tubular se acumulará más glucosa y el acúmulo de glucosa da lugar a una serie de circunstancias como pueden ver en esta diapositiva. ¿Qué ocurre? Inflamación, estrés oxidativo, fibrosis tubular intersticial y al fin y a cabo lesión renal que va a progresar junto con la esclerosis del glomérulo. Finalmente, cuando administramos un cotransportador sodio-glucosa o un inhibidor SGLT2, estamos bloqueando en su mayor parte este receptor de reabsorción de glucosa. Y la mayoría de la glucosa no pasa dentro de la célula y es secretada por la orina. Al no pasar dentro de la célula, lo que ocurre es que se disminuyen estos mascadores inflamatorios porque la célula, cuando se acumula, célula tubular, se acumula de glucosa, lo que sufre es glucotoxicidad. Glucotoxicidad por exceso de glucosa que se manifiesta en inflamación, fibrosis, incremento de citoquinas. Pues esta administración de fármacos que disinuyen esta reabsorción de glucosa se asocia a una reducción en la inflamación de las células tubulares. Por lo tanto, ahora disminución de la fibrosis, disminución de la inflamación, disminución de las citoquinas. Por lo tanto, podemos hablar que no solamente existe un mecanismo de prevención a nivel de hemodinámica glomerular, como hemos comentado antes, sino que a nivel del intersticio y la célula tubular, tenemos un mecanismo de nefroprotección para disminuir la glucotoxicidad. Por lo tanto, clarísimamente, podemos decir que los ISHL2 no producen nefrotoxicidad. Antiguamente o anteriormente, habíamos visto que los pacientes que presentaban glucosuria eran aquellos que tenían peores complicaciones cardiovasculares y simplemente no era más que la manifestación o el reflejo de que eran pacientes metabólicamente muy mal controlados. En este caso, la glucosuria no supone toxicidad renal. Basta decir que existe una entidad, que es la glucosuria renal familiar, en la que existe una mutación del receptor SGLT2 que impide, en parte, la resolución de glucosa. Estos pacientes nunca desarrollan insuficiencia renal ni lesión renal, a pesar de estar toda su vida eliminando glucosa o glucosuria. ¿Qué es la glucosuria?